Hola buenas a todos, hoy les traigo un video de como cambiar su skin en minecraft bueno lo primero que hay que hacer es centrar su navegador y que se cargue y se van a te skin dex le dan a esta la primera y ya aqui estamos en la pagina principal no se como se diga y aqui estan los los ultimos skins creados y publicados y hay muchos todo tipo bueno pero para ser mas especifico le dan aqui en buscar y le dan creeper algo asi le dan a ser un creeper no se o pikachu no se pero yo quiero uno de slender slender bueno aqui van a cargar los slendermans que han creado slender digi bueno dejen que se cargue le dan en download to computer y si lo quieren editar o algo pues nomas le dan aqui add to guard guard en a ver a ver perdon perdon oh perdon ya creo que ya quitaron esa opcion ya no se puede editar pero bueno no importa le dan download to computer lo ponen en la pantalla aqui digo en la en de desktop desktop bueno guardan esto no se lo cierran lo que quieran esperen ok este le ponen rename ok ok listo si luego se dan a inicio le ponen %appdata shift % rooming abre la carpeta rooming de rooming se dan a .minecraft de .minecraft a bin y de b le dan a esta esta carpeta no se que sea y le dan click derecho y le dan abrir con winrar archiver en abrir con no le tienen que dar click ni nada nomas le pican click derecho o simplemente se les aparece ahi bueno luego tienen que irse a mob y borran la carpeta char como ven va a ser un skin que ya tenia que tiene un error ahi que no me fijé bueno la borra mbn pero enfoque que se atrabando exé perdon por esto ja a alguns VAMOS Ok ya Le van a echar Eliminar ficheros Dicen que si Esperan que Que lo eliminen Y ya esta Si en caso le sale mal Y su skin esta todo blanco Es porque no lo hicieron bien Y lo pegaron a otra carpeta o algo O nunca la pusieron Ok Esta la cierran Perdón Este no es Bueno les voy a hacer de otra forma Le hacen así Y lo pegaron aquí De preferencia abajo Que se puede meter en una carpeta Y luego es un pedo Para sacarla Bueno ya Le voy a dar click para asegurarme que sea Como ven ya esta Ok Ahora Lo cierran También esto Me voy a minecraft Enter game Mi computadora esta lenta Por Por los mods Ya tengo como 5 No me acuerdo 6 Pero Esos mods Están muy Muy grandes Y Me No Me arruino el juego Pero bueno Como sea Ese es mi problema No el suyo Esperamos a que cargue 5 mods 5 mods Esperamos a que cargue el mundo 5 mods Bueno Salgo que para F5 que bonito bueno espero que les haya gustado no olviden darle like favoritos y suscribiros por favor, gracias a todos hasta la próxima